A esta hora, 20.32 minutos, vamos a recibir a nuestra compañera Sofía Fernández con un tema, con sobre todo la muerte de una pequeña de tan solo 11 años, que ya van 13 años, que la causa sigue allí, ¿o no? Sofía, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas noches, Gisela, Julián y a todos en casa. Sí, estamos hablando de uno de los casos más resonantes de la provincia de Mendoza en su historia judicial, la muerte de Micaela Reina, esta niña que, como bien vos decías, hace 13 años que busca justicia, porque ha pasado por muchas cosas esta causa, sobre todo vaivenes en la misma justicia, que terminó siendo un caso impune. Pero bueno, ahora la Corte Suprema ha vuelto a ordenar que se vuelva a realizar un juicio contra la madre de la niña y el padrastro de la misma. Si les parece, vamos a compartir a continuación un pequeño informe que realizamos contando la historia de estos años de búsqueda de justicia. Bien. La muerte de la pequeña Micaela Reina es de esos casos en donde la justicia deja un sabor amargo. La niña de 12 años fue violada y asesinada por sofocación. Su cuerpo sin vida fue encontrado el 17 de mayo de 2007, en la pileta de una bodega abandonada en Guaymallén. En 2009, el primer juicio por este caso, su padre, Alejandro Prádenas, fue condenado a seis años por privación ilegítima de la libertad y abandono de persona. Doce meses después, la sala penal de la Corte revocó ese fallo y lo amplió a 15 años, pero Prádenas se fugó. Sin embargo, en abril de 2017, fue capturado en la quinta sección de Ciudad y actualmente se encuentra en el penal cumpliendo una pena que aún no está firme. Mientras buscaban a Prádenas, el entonces fiscal Santiago Garay comenzó una nueva línea investigativa y apuntó contra la madre de la niña, Marta Reina, y su pareja, Osvaldo Ramón Duarte. Ella, acusada de entregadora, y él como autor material de la violación, seguirá de muerte. Pese a que las pruebas científicas complicaban a Duarte, los jueces Gabriela Urciuolo, Agustín Chacón y Alejandra Maguricio terminaron absolviendo a ambos imputados en 2014. Esa mancha pudo comprobarse, en realidad, por el cuerpo médico forense y los peritos que asistieron al debate, que en realidad era una mancha que no se podía determinar con exactitud a qué fluido correspondía, es decir, podía ser sangre, esperma, saliva, ni tampoco se podía determinar o se podía precisar la fecha de esa mancha. Por lo tanto, no había otro elemento objetivo en contra del señor Ramón Duarte que pudiera determinar que era el autor de este horrendo delito. Hemos demostrado, entiendo, que ese ADN positivo que existía de Duarte, los llamados telefónicos, la relación sentimental que mantenía con la señora Reina eran elementos más que suficientes y no encuentra explicación que ese ADN hubiera llegado a ese sitio que no hubiese sido otro por el acceso que mantuvo él contradiciendo su propia indagatoria. Eso, sin dudas, va a ser en materia un recurso de casación por parte de la Fiscalía. Después de 13 años de investigaciones y polémicas, la Suprema Corte le dio la derecha al fiscal Fernando Gusso y ordenaron que se realice un nuevo juicio contra la madre de la niña y su pareja. Tal vez, ahora, la muerte de Micaela Reina no quede impune y se haga verdaderamente justicia. Tremendo recordar esto con detalles, ¿no? Y sobre todo para refrescar en la previa de lo que va a ser el juicio, que cómo continúa, Sofía, cuáles son los puntos clave que se vienen en los próximos días. Bueno, estimo que se van a volver a analizar estas pruebas que en aquel entonces comprometían seriamente a Duarte, que es la pareja o la expareja de la madre de Micaela Reina. Cabe recordar que el mismo Duarte confesó el hecho y, sin embargo, en el entonces la séptima Cámara del Crimen no lo tomó en cuenta y estas parcialidades fue la que tuvo en cuenta la Suprema Corte y es por eso que han decidido retomar el caso y volver a juicio contra estas dos personas. Sobre todo la madre por encubrimiento, ¿no? Por haber conocido acerca del destino de su propia hija y, bueno, a su pareja, como les decía, hay muchas pruebas que lo comprometen, sobre todo pruebas de ADN. De ADN, ¿no? Claro, de Cotejo, que fueron confirmadas por el Cuerpo Médico Forense por aquel entonces, más la confesión de él mismo. Por eso estimo que van a ser estas pruebas las que se retomen nuevamente para poder analizar una futura condena sobre estas dos personas. Bien. Bien, Sofía. Bueno, muchas gracias, Sofía. Estaremos entonces siguiendo acerca cómo sigue el proceso de esta situación y ojalá la muerte de esta pequeña no quede impune. Exactamente. Muchos años de polémicas y de vaivenes en la justicia que, lamentablemente, hoy tenemos que hablar de que un caso de estas características no haya obtenido una justicia digna, ¿no? Totalmente. Sin dudas. Gracias, Sofía. Buenas noches para vos. Buen trabajo. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.